1. Gadi Kuta. También conocido como Maidand Mastin, es una enorme raza tipo Mastin originaria del norte de la India. El perro Gadi Kuta a veces se conoce como el perro leopardo indio o el perro pastor del Himalaya. Son enormes, agresivos e increíblemente fuertes. Esta raza comenzó como un cazador, pero encontró uso como perro pastor porque son lo suficientemente fuertes como para derribar un leopardo de las nieves, de ahí el apodo de perro pantera indio. Miden entre 22 a 31 pulgadas de altura y de 40 a 45 kilogramos de peso. Número 2. Cane Corso. También conocido como Mastin italiano, es una raza musculosa y de huesos grandes, que irradia una presencia noble, majestuosa y poderosa. Fue desarrollada principalmente para proteger la propiedad y para cazar jabalíes. Suelen medir entre 60 y 64 centímetros y pesan hasta 50 kilogramos. El Cane Corso es un descendiente directo de un moloso ya extinto procedente de la antigua Roma, el Canis Pugnax. Eran grandes molosos, fuertes y resistentes, que se utilizaban a menudo como perros de pelea en las guerras. Número 3. Ridgeback, tailandés. El Thai Ridgeback es una de las razas más antiguas que existen. En su país de origen, Tailandia, se ha utilizado en la caza de cobras y jabalís, para escoltar carretas y como perro de guardia. Hasta hace poco, la raza era relativamente desconocida fuera de la parte oriental de Tailandia, y más aún, fuera del país. Estos ejemplares suelen medir entre 56 y 61 centímetros a la cruz y llegan a pesar hasta 35 kilogramos. Número 4. Cimarrón Uruguayo. El Cimarrón Uruguayo es un perro molosoide de tamaño mediano a grande dentro de los estándares caninos. Generalmente es similar a otros perros tipo moloso, pero tiene una de las apariencias más distintivas de cualquier miembro de ese grupo. Se usa principalmente como animal de protección y de compañía, pero en el pasado los ancestros de la raza también se usaban para la caza, el pastoreo, la conducción de ganado y la guerra. Suelen medir entre 58 a 61 centímetros de altura y 38 a 45 kilogramos de peso. Número 5. Mastín tibetano. También conocido como Dogo del Tíbet, es un perro que a pesar de no ser una raza muy famosa a día de hoy, tiene una larga historia a sus espaldas, pues era la raza utilizada por los monjes tibetanos para vigilar y proteger los monasterios. Este perro es realmente majestuoso e impresionante. Es muy grande, pesado y fuerte. Tiene la musculatura y la osamenta muy bien desarrolladas, por lo que es muy resistente al ejercicio físico y los esfuerzos. Suelen medir entre 65 y 70 centímetros y pesan entre 60 y 70 kilogramos.